El niño nos apoya, bueno, en nuestro caso, el niño nos apoya, él es el que está, pues, más que nada, presentándola y, ¿cómo se le dice? Que la carpeta la están formulando, ya tienen las copias de la carpeta y él lo está estudiando, pues, para ver qué es lo que se puede hacer, porque le hicieron llamar a mi papá el perdón por medio de mentiras y, pues, eso, supuestamente nos han dicho que eso es lo que tiene detenida la carpeta, pero entonces, pues, a raíz de que el licenciado nos ha estado apoyando, pues, metió una cosa, como un amparo de parte de mi mamá para, pues, para decir que mi mamá está inconforme, y, pues, el amparo, porque le dieron el amparo en Mérida a este muchacho de que, pues, mi papá ya la había filmado, el perdón, y que porque, pues, nos hicieron poner cosas en la carpeta, pues, que no eran, no eran. Se me funcionó nada hasta ahorita y nosotros ya gastamos bastante, bastante, de hecho, de todos lados, debemos, ya aprendió, mi hermano, mi esposa, exacto, sin querer, vendió todas sus herramientas, pues, la mamá nunca para, nunca ha dado que vaya y que me diga, hombre, señor, toma esto para que te ayude mientras se resuelve el caso, y nada, y la moto lo sigue pagando, porque la moto, como mi esposo trabaja, está lejito donde trabaja, pues, sacó la moto a crédito para que pueda, para que pueda viajar diario, cuando pague, ese pague lo que tenemos es que nos quedamos en cero, para comer todo. Bien, gracias. Pues, si les parece, vamos a, les reitero el crecimiento de tener la derivación lo más real, lo más pronto posible para ver si, y aún así, el tema de ustedes es su bien, es que ustedes, igual, se les gusta, ya no se les gusta, 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 no se les gusta. Pero, independientemente, ustedes, nosotros, una parte, porque, lo que definimos con ustedes ahorita, es, yo, generalmente, la traducción, es que el 布ir a con generos, los 쳎, y, Margarlo, y, quisimos saber cómo están, así va a ser. Como por qué queremos que queden? Vamos. Que tenemos que tener muchos niños. Aquí tenemos unos niños sanos, llenos de vida. Los tres que vi Portland nose que сделать, van a insertar otra